Estamos, llegó el día, la verdad que llegó el día, el salón está lleno, la gente estaba ahí esperando la llegada de las estrellas que veíamos todos los días, ¿eh? Bueno, Norma, contanos. Bueno, yo no les voy a contar, yo voy a presentar Falta María José porque está trabajando ahora y está con nosotros Silvia Campaña y Fabiana Marquezini que van a trabajar ahora talleres hermosos. Así que que ellas cuenten. Con suerte, con mucha gente. Con mucha, mucha gente, bendimos todas las entradas, gracias a Dios. Bueno, felicitaciones, bienvenida a nuestra ciudad, ¿eh? La verdad que es un gusto que ustedes estén acá y que todas las mujeres que están ahí adentro puedan disfrutar de tenerlas ahí cerca y aprender, ¿no? Yo te lo digo desde el otro punto de vista, realmente fue emocionante entrar y ver todas las sillas completas, mujeres y el lugar fascinante que tienen ustedes acá en Salto, así que los felicito. Una paz, lo que viví, por supuesto, al horario de la siesta. Sagrada. Sagrada, divino, divino. Gracias por invitarnos, realmente muy lindo. Es súper importante, ¿no? Para nosotros, o al menos, sí, para todas, esta convocatoria enormita porque nos da la posibilidad a nosotros de también hacer algo desde otro lado, ¿no? Siempre dicen, ay, con esa habilidad que tenés en las manos, ay, ¿no? Y bueno, este es un momento de poder entregar parte de ese don que nos ha dado Dios para otros. Y dejar de verse el ombligo y poder colaborar para ayudar a otros, para mí eso me da muchísima felicidad y bueno, quería agradecerlo especialmente, ¿no? Bueno, y más allá de esto que para todos es muy agradable y además el fin, ¿no? Ayudar al hogar, a nuestro hogar del niño que es tan importante. Bueno, primero felicitarlos, es cierto, por ese don que tienen y que nosotros quedamos maravilladas de ver cómo lo hacen. Y uno dice, ay, yo no puedo. Todas pueden, sí, sí, todas pueden y encima hoy hemos traído cosas sencillas, cosas que lo puedan, no solo, bueno, lo están viendo hoy, no lo están haciendo en este momento, pero sí tomando nota, prestando atención y cosas que las pueden hacer, no solo para sí mismas, para su hogar, para decorar, para, o en mi caso, prenda para ponérselas, sino también como salida laboral. Esto es lindo, son emprendimientos que uno puede hacerlos porque son sencillas. Las tres hemos traído cosas sencillas. Las tres hemos traído cosas sencillas.